Se casó ayer en la cárcel el ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, quien en el 2010 terminara con la vida de Wanda Tadea y su mujer, con un terrible femicidio quemándole todo el cuerpo. Eduardo Vázquez se casó con una presa en el día de ayer, de nombre Alba, que también se encuentra presa en Ezeiza. Uno dice, ¿son pabellones mixtos? No. Son absolutamente distintos, pero ambos están en la cárcel de Ezeiza. El ex baterista de Callejeros está condenado a perpetua por el femicidio de Wanda Tadea. Según dicen algunas fuentes penitenciarias, Eduardo Vázquez conocía a esta mujer desde la adolescencia y se reencontraron adentro de la cárcel. Se casaron ayer. El papá de Wanda Tadea sostiene que va a volver a agredir a una mujer. Que va a pasar lo mismo que pasó con el novio de Carolina Aló, que también se casó y terminó agrediendo a su segunda mujer. Vamos a escucharlo. Vázquez es un asesino, pero no es un asesino porque lo dice Jorge Tadei. Es un asesino porque lo dijo, primero lo imputaron en un juzgado, luego lo condenaron en un tribunal oral, luego fue confirmado por casación una condena mayor a la que le dio el tribunal oral y luego la Cámara no le dio recurso. Quiere decirle que es un asesino ya con sentencia firme. Que además tiene derechos porque en nuestro país las cárceles no son para castigos, sino son para rehabilitar, según dice nuestra Constitución. Y esto se cumple. Vázquez se estudia, vázquez toca la batería, formó una orquestita o lo que sea. Y ahora tiene también el derecho de casarse. Sí, yo puedo decir que el derecho fundamental que tuvo mi hija, el derecho de vida, fue ser senado por Vázquez. Y a partir de ahí mi hija no tuvo más derechos. Vázquez los tiene todos. Y que son respetables y que la familia Tadei lo respeta porque la familia Tadei estuvo siempre a derecho, porque la familia Tadei tiene concepto de respetar nuestra Constitución y nuestras leyes. Este tipo de violentos no vuelven para atrás. Así que la chica en todo caso que también se cuide porque ya hay casos de reiteración de esto, ¿no? Bueno, difícil de saber cómo se cruzaron, pero bueno, es cierto. Vázquez tiene la posibilidad de estudiar, tiene la posibilidad de recibir visitas, tiene la posibilidad de conocer a una chica en la cárcel y tiene la posibilidad de casarse. Y claramente, Wanda Tadei, según su padre, ya no tiene ninguno de esos derechos. Reitero, está condenado a perpetua el expaterista de Callejeros. Y ayer, en una ceremonia íntima, en una capilla del Complejo Federal Penitenciario de Ezeiza, contrajo matrimonio con otra reclusa. Hubo una celebración íntima posterior a la boda.